Luego de tres meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Universidad Nacional de La Rioja retomó de forma paulatina y gradual algunas actividades presenciales administrativas desde el pasado lunes 22 y estas actividades tienen que ver con las actividades esenciales que se van cumpliendo en un plazo de horario no mayor a cuatro horas. El ingreso se va dando desde las 8 y media de la mañana hasta las 9 y 30 controlado por los trabajadores de la sala de atención médica a la toma que instalaron una especie de control sanitario entre el rectorado y el módulo 1 y van controlando el ingreso de cada trabajador de manera paulatina que no deben cumplir un plazo mayor a cuatro horas en la institución por lo que la jornada laboral se extiende hasta aproximadamente las 13 horas. Cabe destacar que la actividad que se retomó es solo administrativa y aún no se permite la atención al público. En este caso también esta noticia viene aparejada con otra noticia que tiene que ver con la reanudación de los trámites y los expedientes para los títulos de los graduados. Según explicó el secretario académico Miguel Molina se va a priorizar a aquellos graduados de las áreas de salud, de las áreas de medicina, enfermería y odontología porque la situación sanitaria que estamos viviendo y la sociedad, las necesidades que está teniendo en este momento así lo amerita. Necesita que nuevos profesionales de la salud se sumen al trabajo en la sociedad y por eso ellos van a tener prioridad pero por supuesto se va a trabajar con todos los nuevos graduados de la UNLAR para que se puedan hacer nuevas entregas de título. Va a ser un trabajo arduo por supuesto porque los expedientes llevan casi dos meses de atrasado, desfasado por la falta de actividad presencial pero en este caso se van a reanudar. Y así de a poco la Universidad Nacional de La Rioja va retomando la actividad, va retomando a esta nueva normalidad cumpliendo siempre con los requisitos y los protocolos de seguridad y de bioseguridad necesarios. Gracias. 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 Gracias.